Bienvenidos a Cuyay Chocolates, donde la pasión y la innovación se encuentran en el corazón de todo lo que hacemos. Nuestra historia comienza en los campos de cacao, donde cuidamos y cultivamos cada planta con amor y respeto por la tierra. Pero no nos detenemos en la tradición, aquí es donde comienza la verdadera magia de Cuyay, la innovación. El musílago que llegó al laboratorio lo tratamos mediante procesos físicos, químicos y enzimáticos. Esto con el fin de reducir los polímeros presentes propios de ese mismo musílago, a manera de reducir la viscosidad que tenía, para luego pasar por un proceso de concentración. Esto nos permite justamente elevar los niveles de azúcares presentes propios del mismo musílago y posteriormente, mediante formulaciones, poder ingresarlo al chocolate. Hemos revolucionado la forma en que extraemos el musílago de cacao, transformándolo en un endulzante natural y delicioso que añadimos a nuestro chocolate. La principal innovación dentro de la ejecución de este proyecto que se desarrolló junto con la empresa Rical Company SAC, fue justamente aprovechar uno de sus residuos que se generan dentro del proceso de fabricación del chocolate. El cual consistió básicamente en recuperar de una manera óptima el musílago para luego ser transformado en azúcares y estos mismos azúcares poder ser incorporados dentro de la fabricación de los chocolates oscuros. Uno de los retos que afrontamos como equipo técnico fue justamente, primero, garantizar la cadena de suministro. Para ello, se hizo una modificación del proceso de acopio del musílago para poder garantizar justamente la calidad de este y poder ser incorporado dentro de los procesos de transformación. Otro de los retos estaba justamente en el proceso de transformación del musílago, donde tuvimos que adaptar algunas tecnologías aplicando algunas modificaciones físicas y químicas dentro del musílago para poder recuperar una mayor tasa de azúcares y poder vehiculizarlo posteriormente dentro de la fabricación del chocolate. El último reto que afrontamos fue justamente lo que conllevó al co-desarrollo de un chocolate 100% cacao, gracias al apoyo y al expertise de la empresa dentro de la fabricación de chocolates. Eso nos permitió a nosotros modificar un poco el proceso de fabricación actual de chocolates, pero consiguiendo un chocolate 100% cacao. Imagínense esto, a partir de nuestros cultivos de cacao nace un mundo de posibilidades. Exploramos nuevas formas de procesar el cacao, nuevas combinaciones de sabores y productos sorprendentes. Cada paso en nuestra trayectoria está impulsado por un compromiso inquebrantable con la calidad y la autenticidad. No se trata solo de productos excepcionales, sino de respetar nuestras raíces y contribuir al bienestar de nuestras comunidades locales. Hoy los invitamos a este emocionante viaje de exploración y descubrimiento, donde el cacao y la innovación se unen en cada bocado. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a la Pontificia Universidad Católica del Perú por ser nuestro valioso socio en la ejecución de este proyecto innovador. También agradecemos a ProInnovate por su apoyo financiero que ha hecho posible este desarrollo innovador. Gracias por ser parte de la familia Cuyay. Juntos continuaremos innovando y compartiendo el cacao con el mundo de una manera que nunca antes se había imaginado. Con Punche Perú. Gobierno del Perú.